¿Cuánto tiempo llevo aquí? Dime, ¿siete? ¿Ocho meses? ¡Contéstame! Exactamente hoy hace 274 días Para la policía este es un caso más sin resolver Como tantos otros en este país La policía no ha hecho nada para que se resolviera Deberíamos contratar a un detective privado Cueste lo que cueste Mire, si acepté este caso es porque creo que seré capaz de resolverlo Norma, ¿crees? Un libro igual a una semana de comida, ¿recuerdas? Yo ya no recuerdo nada, hijo de puta Esto no lo podrás olvidar Yo necesito a mi familia Quiero estar con mi hija y con mi marido ¿Acabamos? No me gusta que uses términos de pareja entre nosotros Si te gusta, déjate llevar Se marcha de nuevo Me da igual lo que pasa ahí fuera Mi sitio está aquí contigo Me da igual lo que pasa ahí fuera ¿Crees cuál es? Gracias.